Hola, soy tu amiga Abuela Fit Perú y hoy tengo para ti una súper rutina de pecho y de espalda. Vamos a trabajar 5 ejercicios de pecho, 5 ejercicios de espalda y al final vamos a hacer 3 abdominales. Vamos a trabajar 3 series de aproximadamente 30 segundos por ejercicio. Todo tiene un descanso de 10 segundos que lo vamos a utilizar para hacer el cambio de un ejercicio al otro. Este video se está transmitiendo por mi canal de YouTube, así que si aún no te has suscrito, aquí te dejo el link para que te suscribas. Dale click aquí a suscribirte, click a la campanita porque yo todos los días publico videos en YouTube, así que para que tengas los videos a la mano. Y si te gusta este video, déjame un dedito para arriba y un comentario que yo siempre los leo. Ok, entonces empezamos, vamos a empezar por un calentamiento. Siempre empezamos calentando. Vamos a calentar la cabeza. Muy bien, eso es. Aproximadamente son de 3 a 5 movimientos por articulación. Dependiendo la hora. Depende, ¿no? Si estás recién te levantas, pues es bueno que hagas tu calentamiento. Hagas unas 5, más o menos 5, de 5 a 10 repeticiones por cada ejercicio. Bueno, si es, vamos, si es, si ya es tarde, ¿no? Si ya es tarde noche y de repente estás haciendo otras actividades, que eso te demanda un desgaste, de repente, no sé, en casa, arreglando, limpiando, haciendo algo, cocinando o cuidando a tus hijos o qué sé yo, algún trabajo que estés haciendo o de repente vienes de la calle de caminar, de comprar, de hacer algo, bueno, haces unos 3 movimientos por articulación, ¿ya? Siempre es necesario, las articulaciones hay que moverlas todas. Eso es, muy bien para abajo. Vamos a abrir el pecho, cierra, abre, cierra. Eso es, muy bien. Abre, cierra. Excelente. Muy bien. Aquí, vamos. Eso es, arriba, abajo. Eso. Muy bien. Excelente. Muy bien. Vamos a juntar las manos aquí y vamos a bajar lentamente aquí. Mira, el potito para atrás. Vamos. Eso es. Las rodillas semiflexionadas. Esto es como un buenos días. También se trabaja aquí con una escobita en la espalda. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Dos más. Uno y dos. Perfecto. Vamos a abrir caderas de esta forma. Como yo siempre digo, hay que ejercitarnos todo el cuerpo. Absolutamente. No solamente si tú estás, hoy día vamos a hacer pecho y espalda, pero si tú solo calientas la parte de arriba y la parte de abajo no, entonces estás como descompensada. Porque igualmente cuando nosotros trabajamos pecho y espalda, también utilizamos el cuerpo. Entonces, es muy necesario. Vamos. Vamos. Es muy necesario calentar todas las articulaciones y sobre todo la zona del core, la zona de nuestro núcleo, ¿no? Nuestra franja abdominal, nuestros lumbares, nuestras caderas, nuestros flexores de cadera, que son tan importantes para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Nosotros subimos y bajamos escaleras, hacemos todo tipo de actividades y todo gracias a que tenemos un núcleo, un centro, pues fuerte, ¿no? Porque imagínate si no tuvieras fuerte, vamos, si no tuvieras fuerte tu centro, si no tuvieras fuerte tus caderas, quizás no podrías caminar, tendrías que estar postrada en una cama, ¿no? Entonces, ya saben que esta parte de aquí es muy importante porque las caderas son la articulación que une el tren superior con el inferior. Vamos. Puedes hacer aquí también tu pie. Muy bien. Entonces, tenemos siempre que calentarlas, calentarles un calentamiento, entrenarlas, ejercitarnos bien, ¿ya? Todos los días. Todos los días. Así como todos los días te levantas y te lavas los dientes, te bañas, te cambias, ¿no? Igual. Todos los días hay que ejercitar nuestro cuerpo por el bien de nuestra salud. Vamos, mira. Eso es. Vamos a hacer unas pequeñas sentadillas. 10, 9, 8, sigue. Vamos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Vamos a hacer unas elevaciones de esta forma, mira. Moviendo tus brazos adelante y atrás. Vamos. Mueve tus brazos de esta forma. Eso es. Vamos. Eso es. Muy bien. 4, 3, muy bien. 2, excelente. 1. Vamos al otro lado. Fácil. Vamos. Hazlo conmigo. Esto es fácil. Un pie para atrás, la rodilla para adelante. Vamos. Eso es. Muy bien. Sigue. 4, 3, 4, 3, muy bien. 2, muy bien. 1. Muy bien. Abre piernas aquí. Vamos acá. Vamos acá. Eso es. Arriba. Vamos. Eso. Muy bien. Vamos a calentar nuestros hombros. Ustedes saben que el hombro se une con el pecho. Entonces, nosotros hoy vamos a hacer pecho. Vamos a hacer un trabajo. Y vamos a utilizar los brazos porque tenemos que hacer aperturas, hacer varios movimientos. Vamos aquí. Eso. Eso es. Muy bien. Muy bien. Vamos a trabajar. Puedes trabajar con una silla o con tu mueble. Yo te voy a explicar ahora cómo lo vas a hacer el trabajo. ¿Ya? Vamos. Eso es. Última. Muy bien. Listo, chicas. Miren. Ya faltan poquitos segundos para empezar. Vamos a agarrar nuestras mancuernas. Y yo lo voy a hacer con una silla. Pero tú puedes hacerlo en casa con tu sofá. Yo tengo un pequeño sofá aquí que lo puedo jalar. Pero prefiero trabajarlo con la silla porque también se puede trabajar con la silla. ¿Qué voy a hacer? Para la segunda vuelta, ¿qué voy a hacer pecho? Es que siempre hago primero pecho y después espalda y ahora lo he invertido. Vamos a hacer primero espalda. Vamos a trabajar serrucho con nuestra pierna, mano con mano. Pero yo no voy a trabajar con mancuernas. Estas mancuernas pesan 3 kilos cada una. Yo voy a trabajar con mis botellitas con agua. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer 10 ejercicios por 10 repeticiones por brazo. Te vas a poner de esta forma. Rodilla en la silla. Vamos atrás. 10. 9. Eso. 8. Vamos. Serrucho. 7. Este es trabajo de espalda. 6. 5. 4. Muy bien. 3. 2. 1. Vamos a cambiar. Eso es. Vamos. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 5. 4. 3. 2. Muy bien. Vamos a hacer ahora un remo aquí. De esta forma, mira. Voy a inclinarme hacia abajo y voy a levantar un brazo y el otro. Vamos. Eso. 10. Vamos. 9. 8. 7. 6. 5. Muy bien. Sigue. 4. Muy bien. 3. Sigue. 2. 1. Excelente. Muy bien. Voy a dejar ahora mis botellitas y voy a hacer una plancha con apertura de piernas. Esto ya lo hemos visto. Voy a mover esto de aquí para que no me interrumpa. Muy bien. Solamente vas a hacer una plancha. Vamos aquí. Hacer una plancha. Meto mi abdomen. Meto la colita. Vamos. Con apertura de piernas aquí. Baja. Eso es. Vamos a poner más acá por si acaso no me veas. Aquí. Abro. Vamos. Punta. Eso. Sigue. Muy bien. Eso es. Un pie. Vamos. Muy bien. 3. 2. 1. Tiempo. Muy bien. Voy a agarrar un palo de escoba. Estos son los ejercicios que te los estoy presentando. Hazlo conmigo. Son 3 vueltas. Mira. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Arriba. Mira. Atrás. Vamos. Eso es. Mira. Doblo el codo y lo tiro para atrás. Doblo el codo y va para atrás. Doblo el codo y va para atrás. Arriba. Bajo. Arriba. Bajo. Vamos. 3. 3. 2. 1. Mira. Ahora, ¿qué sigue? Este es el cuarto ejercicio. ¿Alguna vez has agarrado la toalla y te has secado la espalda? Vas a hacer así. Mira. Ahí. Vamos. Eso es. Excelente. Vamos. Siempre trata de pararte derecha con las rodillas semiflexionadas. Vamos. Estira el brazo. Estira el brazo. Vamos. Ese es un trabajo de espalda alta, de trapecio. Muy bien. Excelente. Una más. Excelente. 30 segundos. Muy bien. Hemos terminado con nuestra primera vuelta. ¿Qué tal? Facilito. Vamos a hacer nuestro remo inclinado. Vamos a empezar con nuestro remo inclinado. Primer ejercicio. Remo inclinado a un brazo. Vamos. Vas a doblar las rodillas semiflexionadas. Vas a agacharte un poquito. Espalda derecha. Vamos. Un brazo para atrás. Y el otro. Así mírame. Para atrás. Tu mirada abajo. Vamos. El codo para atrás. El codo para atrás. Vamos. Inhalo y exhalo. Vamos. Eso. Son 30 segundos nada más. 5, 4, 3, 2, muy bien. Solo son 30 segundos. Eso es remo. No es lo mismo que serrucho que vamos a hacer ahorita. Es parecido, pero no es lo mismo. Vamos con el serrucho. Vamos. 10, vamos. 8, muy bien. 7, lleva el codo para atrás. 6, 5, vamos. 4, 3, 2, 1. Muy bien. Voy. 10, 9, eso. 8, muy bien. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Ahora vamos, chicas. Plancha. Vamos a hacer nuestra planchita aquí. Vamos. Codos en la silla. Estira. Mira. Mete la cola de esta forma. Aprete el abdomen. Abre un lado y otro lado. Vamos. Eso es. Vamos. Eso es. Muy bien. Vamos. Eso es. No muevan el cuerpo. Solo muevan. Muy bien. Uno más. Muy bien. Excelente. Qué rico. Vamos a trabajar ahora con la escoba. Uf. Ya están sudando. Yo sí. Vamos aquí. Vamos. Arriba. Atrás el codo. Atrás el codo. Estamos trabajando. Está los dorsales. El trapecio. Vamos. Tienes que tirar el codo para atrás. Mira. Escúchame. El palo está sobre mi cabeza. Mira. Ahí. Sobre mi cabeza. Vamos. Eso. Muy bien. Mira. Mira como lo doblo. Lo voy a hacer en cámara lenta. Arriba lo doblo. Mira. Lo doblo. Ahí. Y lo doblo. ¿Ya? Listo. Vamos ahora a pasar aquí. Vamos. La toalla. La toalla. Vamos. Trata de no pegarte el palo en el cuerpo. Trata de tenerlo. Para que hagas más fuerza. Trata de tenerlo así en el aire. Vamos. Eso es. Estiro. Vamos. Estiro. Estiro. Vamos. Muy bien. Uno más. Excelente. Excelente. Vamos a poner aquí. Vamos a empezar nuestra última serie. Vamos. Nuestra última. Última serie. Vamos aquí. Me voy a poner inclinada. Puedes poner tus glúteos en la pared. De esta forma. Mira. Te pones así. Ahí vas a estar más segura. Vamos. Y los codos. Uno. Y dos. Vamos. Uno. Y dos. Va. Uno. Siempre los codos para atrás. El brazo bien pegado al cuerpo. Vamos. Pegadito al cuerpo. Pegadito al cuerpo. Vamos. Y eso. Vamos. Una más. Excelente. Me encanta. Vamos a hacer ahora cerrucho. Vamos a hacer diez de cada lado. Vamos acá. Diez. El codo atrás. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Vamos al siguiente. Vamos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Qué rico. Dos. Uno. Vamos a llevar así. Bien atrás el codo. ¿Ya? Vamos a hacer ahora nuestra plancha. Vamos aquí. Vamos todas conmigo. Vamos a boter. Boter. Boter las botellitas. Vamos. Eso. Ay. Mete la cola. Aprete el abdomen. Vamos. Bien apretado. Eso es. Eso es. Sigue. Vamos. Muy bien. Vamos. Épale. Vamos. Una más. Excelente. Muy bien. Ahora. Con nuestra escobita. Vamos. Nuestra escobita. Aquí. Vamos. Arriba. Baja el codo. Vamos. Baja el codo. Baja el codo. Baja el codo. Eso es. Qué rico. Vamos. Aquí. Para que me veas. Mira. Arriba. Ahí baja el codo. Atrás. Hacia atrás. Mira. Hacia tu espalda. Hacia la espalda. Vamos. Este ejercicio es muy rico. Muy bueno. Vamos. Eso. Te trabaja la parte de los dorsales. Del trapecio. Eso. Una más. Uf. Qué rico. Vamos. Muy bien. ¿Cómo va? Estira. Vamos. Aquí. Estira. Y ajusta. Quiero que el palo de escoba no se pegue en tu espalda. Vamos. Para que te trabaje bien ese trapecio. Tienen que estar las escápulas bien cerradas. Vamos. Eso es. Vamos. Ahí. Eso. Sigue. Excelente. Una más. Excelente. Excelentísimo. Hemos terminado nuestra tercera vuelta. Vamos a hacer ahora. Vamos a tener un descanso. Pueden tomar agua. Vamos. Tomen agua. ¿Qué tal? Está bien fácil. Bien fácil. Pero si ustedes lo hacen con la intención. Si ustedes aprietan el abdomen. Lo hacen con su peso. Pues les va a ir bien. ¿Ya? Hay que ponerle todo nuestro esfuerzo y de toda nuestra parte. ¿Ya? A ver, chicas. Vamos a hacer apertura de pecho inclinadas aquí. ¿Por qué lo voy a hacer en una silla? Porque para mí es más fácil. Ahorita tengo la silla acá. Tú lo puedes hacer en tu sofá. Te sientas en el piso y pones la espalda sobre el sofá. Pero mira, para hacerlo en una silla, yo estoy aquí. Mira, estoy en el filo de la silla y voy a poner mi espalda de esta forma. Entonces, ya estoy inclinada. Entonces, voy a hacer la apertura clásica que ya todas conocemos. Vamos así. Voy a ponerme más aquí. Vamos. Abro y cierro. Vamos. Abro el pecho y cierro. Ay, qué rico. Abro pecho y cierro. Vamos. Eso es. Vamos. Eso. Después me voy a voltear para hacerlo mejor. ¿Ya? Eso es. Eso es. Sigue. Muy bien. Una más. Mira, como te habrás dado cuenta, mi cabeza no se tira para atrás. Siempre tengo el cuello alineado con mi columna. Hay que tener mucho cuidado con el cuello. ¿Ya? Listo. Vamos a hacer ahora la misma apertura, pero va uno y uno. Vamos. Uno. Ahora. Eso. Vamos. Sigue. Eso. Abre. Abre. Muy bien. Abro. Abro. Vamos. Voy a ponerme más derechita para poderlo hacer mejor, porque la pared me está molestando un poco. Una más y una más. Tú tienes que hacerlo bien abierto, ¿ya? Bien abierto, pero inclinado. Vamos a trabajar ahora. Vamos a hacer una plancha aquí. Mira. Vamos a ponernos de rodillas frente a la silla y vamos a hacer una plancha acá. Vamos a cruzar los pies, si gustas, y vas a bajar aquí y vas a subir. Vamos. Nada más. Vamos. Mi espalda bien derecha. Mira. Eso es. Mi abdomen bien contraído. Vamos. Eso. ¿Cómo suena esta silla? Parece una silla. Vamos. Eso es. Vamos. La que guste y la que pueda, también puede hacer la plancha ahí en el piso. Sin ningún problema. Ahorita les voy a enseñar. La próxima la hago en el piso, ¿ya? Para que me vean. Ahora vamos a hacer un press de pecho. Vamos a hacer aquí. Vamos a hacer igual, inclinada. Me voy a poner, me voy a poner este. Me voy a sentar aquí más adelante. Lo que pasa es que tengo miedo de salirme de fuera del cuadro y de que no me veas bien. Vamos. Inclinada. Press. Arriba. Abajo. Vamos. Vamos. Eso. Inhala y exhala. Apreta el abdomen. Sobre todo si estás en esta posición en la silla, apreta el abdomen. En un gimnasio, esto lo puedes hacer en una banca. Inclinada. Pero como no tenemos un gimnasio y estamos en una silla, ¿ya? Lo hacemos. Tenemos que buscar la solución en casa. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hacer uno por uno. Aquí. Vamos. Eso. Uno. Arriba. Bajo. Vamos. Eso es. Eso es. Vamos. Ahí. Eso es. Uno. Subes. Uno. Subes. Vamos. Eso es. Vamos. Si la silla te molesta, busca la inclinación en un mueble, apoyada en un mueble, ¿ya? Vamos. Muy bien. Excelente. Vamos a empezar nuevamente con apertura de pecho. Me voy a poner derecha aquí en la silla para poder hacer bien la apertura y me puedas ver, ¿ya? Mira, 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 me voy a reclinar de esta forma. Ahí. Y voy a abrir. Ay, qué rico. Ahora sí. Vamos. Eso. Abro. Épale. Ahora sí. Vamos. Eso. Abre. Vamos. Ahora sí está mi apertura perfecta. Abro ahí. Vamos. Eso es. Sigue. Una más. Otra más. Uf. Muy bien. Qué rico. Se siente toda esta parte de acá del pecho. La parte de acá arribita. Muy bien. Ahora una por una, ¿ya? Un brazo por un brazo. Dejo un brazo arriba y bajo el siguiente. Levanto y bajo el siguiente. Vamos. Hazlo conmigo. Va. Una. Dos. Una. Dos. Eso es. Una. Dos. Una. Dos. Vamos. Una. Dos. Una. Dos. Una más. Eso es. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a hacer nuestra plancha. Vamos a hacer nuestra plancha. Vamos a ver. Mira, puedes hacerlo aquí en la silla. Puedes hacerlo también aquí en el piso. Estoy en el piso. De esta forma, mira. Aquí. Ahí. Así. Vamos. La que puede, lo hace de esta forma. Los codos siempre tienen que ir ahí. Eso es. Vamos. Abajo. Vamos. Eso es. Vamos. Y si no, jalas tu silla y haces lo mismo. Ya acabó el tiempo, pero haces lo mismo que en la silla. Vamos. Es lo mismo solamente que con un poquito más de ayuda, porque en el piso, bueno, es un poquito más pesado, ¿no? En la que la silla. Vamos. Vamos a hacer ahora mi cuarto ejercicio. Mi pres de pecho. Vamos acá. Va. Hazlo conmigo. Vamos. Arriba, abajo. Vamos. Eso. Inclina. Mira, puedes ponerte así como yo en la pared también y apoyar tu cabeza ya aquí en la pared. Cosa de que ya la cabeza no se te cuelga, porque hay personas que de repente cuelgan la cabeza. La cabeza no hay que colgarla. Mira, acá hay un tip. Mira, lo acabo de hacer yo y me está yendo bien. Lo único que a mí me fastidia, porque justo está cayendo, el gorro tiene una bolita acá y la bolita cae en la pared. Vamos. Ahí. Vamos. Justo cae el gorro, la bolita y la bolita. Yo no voy a pegar la cabeza. Vamos. Pero si tú quieres, estás sin nada en la cabeza, pues apoyar un poquito la cabeza en la pared. Vamos. Eso. Esto es. Mira. Ahí nomás. Vamos. Ahí nomás. Alineados. Vamos. Trabajando tu pecho. Eso es. Toda esta zona. Te trabaja hombros, obviamente, porque estás trabajando los brazos, pero tiene mucho que ver el pecho. Se involucra bastante. Vamos a hacer ahora, vamos a hacer el trabajo de un brazo, un brazo acá. Vamos. Eso es. Sí. Eso es. Muy bien. Vamos. Eso es. Muy bien. Este trabajo es buenazo. Vamos. Eso. Muy bien. Qué rico es. Qué rico te trabaja. Te trabaja la zona del pecho, la zona de los hombros. Pero toda esta parte, este gordito de acá, estos ejercicios son buenazos. Parece gordito que nos fastidia tanto. A veces hay personas que comemos un poquito y nos sube el gordito. Por ejemplo, a mí un poco, cuando no hago mucho ejercicio, cuando de repente hago un desarreglo o voy de viaje o qué sé yo, me sale un poco ese gordito. Vamos. Por eso siempre hay que mantenernos, eso es, mantenernos con buena alimentación y haciendo ejercicios. Todos los días hay que hacer ejercicios, así que espero que estés viendo este ejercicio, esta rutina, esta rutina de cuarenta y tantos segundos y minutos, perdón, y la hagas conmigo. Vamos, eso, vamos, abre, eso es, creo que dura cuarenta y tres minutos, algo así, cuarenta y cuatro minutos, vamos. Está buenazo para hacerlo seguido, puedes hacerlo a la hora que quieras, vamos. Me interesa la hora, si se te pasó la mañana y dijiste, ay no, yo solamente entreno en la mañana, ya no entreno en la tarde ni en la noche. Vamos, tú puedes, ya, tú puedes, tienes que hacer esta rutina de todas maneras, por lo menos, esta es una rutina para los cuatro martes del mes, ya, para los cuatro martes. Muy bien, vamos a hacer nuestra planchita, vamos a hacer nuestra super plancha, vamos, acá nomás en la silla, pues así, vamos. Vamos, eso es, vamos, atrás los coditos, vamos, eso, eso es, muy bien, trato de meter los glúteos para adentro, eso, apretar el abdomen, una más. Vamos, y qué rico, trata siempre de los codos, tirarlos para atrás, ya. Vamos a terminar con nuestro press de pecho, vamos ahora, ahí vamos, eso es, vamos arriba. Esto te ayuda a trabajar el pecho, los hombros, los gorditos entre las, bueno, la parte que es esa, tú ya sabes cuando yo digo gorditos en las axilas, porque es esta zona de acá, mira. Es esta zona de acá, esta zona te ayuda, uff, un montón, estos ejercicios son buenazos. Vamos, te lo aseguro yo, vamos, eso es, vamos, muy bien, eso es, muy bien, excelente, vamos, sigue, vamos, sigue, eso es, vamos. Vamos, excelente, vámonos, terminamos, muy bien, terminamos, terminamos, terminamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer unas abdominales, vamos a hacer, sí, ya nos tocas el turno de las abdominales, es el turno, el turno. Aquí, mírame, mírame, aquí, fíjate, ¿ya? ¿Qué vas a hacer? Vamos a tener una mancuerna aquí conmigo. ¿Por qué me pongo de costado? Porque para que me veas bien cómo lo hago, ¿no? Para que me pongo de frente, de repente no ves muy bien el ejercicio. Mira, ¿qué tienes que hacer? Fácil, vas a ponerte aquí también en el filo, así, pega tu espalda, vas a agarrar tu cabeza y vas a hacer un crunch de esta forma, mira. Abre, cierra, abre, cierra, aprieta el abdomen, porque si no aprietas el abdomen, te va a doler la espalda baja. Si te fastidia mucho y te incomoda este ejercicio, ¿cuál es la alternativa? Hacer así, vamos, esto, ¿ya? Así que ya sabes, el primer ejercicio te estoy dando un ejemplo de alternativa. Ahora, vamos a hacer el segundo ejercicio, vas a levantar, ahí, vamos, eso es, eso. Igual, si te cansas en hacer esto, puedes hacer, vamos, lo ideal es poner tu punta del pie en el suelo, mira, así, eso es. Y pasas de un lado al otro, sigue, muy bien, eso es, vamos, una más, excelente. Último ejercicio, vamos a hacer una isometría, solamente igual, mantengo esta posición en el filo de la silla, aquí, vamos, eso es, nada más, voy a apretar el abdomen y voy a quedarme inmóvil. Vamos, aprieta, ahí, vamos, inmóvil, sin moverte, respira, inhala, vamos, inmóvil, eso es, sigue, ahí, inmóvil, tres, dos, uno, excelente. ¿Te costó? ¿Te cansaste? No. Vamos a hacer el siguiente. Ya, el primer ejercicio, te dije, si no puedes hacerlo así, hazlo así, ya, vamos. Yo lo voy a hacer así, vamos. Eso es, muy bien, sigue, eso, sigue, eso, sigue, eso, sigue, vamos. Vamos, eso es, muy bien, aprieta el abdomen. Si tú aprietas el abdomen, la espalda baja no va a sufrir. Una más, muy bien. Si tú aprietas el abdomen, tu espalda baja no, te aseguro que no va a sufrir. El problema es que cuando soltamos el abdomen nos duele la espalda. Vamos ahora a pasar la mancuerna, aquí, vamos. Ponte así, inclinada, vamos, ajusta el abdomen, vamos, eso es, ajusta, vamos, ajusta. Que también se puede hacer en el aire, se puede hacer en el aire, ya, vamos, eso es, vamos, eso. Hazlo, hazlo conmigo, hazlo conmigo, vamos. Pasa tu mancuerna, tu botella con agua, vamos, sigue, eso. Paso, una más, excelente. Último ejercicio, isométrico. Vamos, me pongo así. Los tres ejercicios te vas a poner el potito a casi de la mitad para afuera de la silla. Esta parte se queda libre, ya, vamos. Apreta el abdomen, ahí, bien apretado. Vamos, apretando, inhala y exhala, ten apretado ahí, vamos, ten apretado el abdomen para que no te duela nada. Sigue. Muy bien, excelente. La idea es tener estos músculos apretados para que no te duela nada. Si te fastidia este ejercicio isométrico, ya, si te fastidia, puedes agarrarte de la silla y solamente levantar las piernas y no estirar los brazos, ya, para que lo puedas hacer bien. Último. No, aquí, vamos. Aquí, vamos. Es el primero, es este, acuérdate. Si no puedes hacer este, vas a hacer esto. Vamos. Sigan, son 30 segundos nada más, vamos. Eso. Que pasan volando. Eso. Muy bien. Una más. Una más. Ey, qué rico. Excelente, me gusta. Me encanta, ojalá que a ti también. Vamos. Ey. Eso. Es que no me gusta hacer ejercicios. Me gusta. Entrenar. Y grabar para ti. ¿Ah? Por acá también, ¿qué creen? Que yo me estoy ejercitando, por supuesto. También. También sudo. También me cuesta. También aprieto el abdomen. Ah, todo lo que yo te digo que hagas tú, lo hago yo aquí. Muy bien. Para evitar lesiones, evitar, evitar, evitar dolores musculares, ¿no? Fuertes. Los dolores musculares son propios de los ejercicios, pero no podemos exagerar con dolores. Vamos. Último. Y terminamos y nos ponemos a estirar. Vamos. Ahí. Vamos. Inmóvil. Inmóvil. Aprieta. Ssss. Ssss. Vamos. Aprieta. Inmóvil. Respira. Estoy apretando, pero estoy respirando. Muy bien. Terminamos. Chicas. Muy bien. Quédate ahí sentada. No te pares. Quédate ahí sentada en tu silla. Vamos a estirar. Acá en nuestra silla. Muy bien. Vamos a jalar nuestra espalda aquí. Eso. Vamos ahí. Jala la silla. Qué rico. Jala, jala. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Vamos a agarrar aquí y nos abrazamos así. Pasa la mano para acá. Pila mano para acá. Vamos. Levanto lento. Otra una vez más. Abajo. Abajo. Muy bien. Excelente. Voy a llevar mi mano izquierda sobre mi pie derecho. Así. Vamos. Y voy a levantar aquí. Mira. Apoyo mi hombro en la otra pierna. De esta forma. Mira. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Ahora hago el contrario. Aquí. Apoyo mi hombro. Vamos. Arriba. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Excelente. Uf. Creo que rico. Vamos ahora. Ahora vamos a cruzar esta forma aquí. Vamos. Uy. Qué rico estiro. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambio. Cruzo. Eso es. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Excelente. Me voy adelante. Voy a cruzar aquí. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambio. Vamos acá. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Bien sentada. Vas a cruzar las piernas aquí nomás. Mira. Cruza. Y jala aquí. Tu pierna cruzada. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Vamos a jálate toda esta parte. Dos. Uno. Muy bien. Cambio. Vamos. Aquí. Vamos. Jala. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Excelente. Vamos a bajar la cabecita. Eso. Cambio. La otra. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Arriba el mentón. Eso. Cambio. Cruza dedos. Abajo. Va. Muy bien. Vamos con los hombros. Atrás. Baja las manos. Atrás los hombros. Eso es. Muy bien. Sigue. Eso. Para adelante ahora. Vamos. Para adelante. Eso. Para adelante. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a trabajar mis brazos. Vamos a jalar esta manito. Así. Jálalo. Eso. Arriba. Jálalo. Eso. Vamos a cruzar. Aquí. Mira. Eso. Eso es. Ahora aquí. Agarra tu espaldita. Cambio aquí. Y ahora aquí. Agarra tu espaldita. Muy bien. Eso es. Respira. Vamos a estirarnos acá. Inhala. Una más. Inhala. Una más. Inhala. Última. Eso es. Qué rico trabajo. Vamos acá. Cruzo el brazo. Abro. Cruzo el brazo. Abro. Muy bien. Eso es. Excelente. Vamos a llevar la rodilla arriba. Vamos a mover el tobillo de un lado para el otro. Eso es. Y voy a cruzar mi pierna. Muy bien. Eso es. Este ejercicio me encanta hacer siempre porque es buenazo para el nervio siático. Vamos. Ahí. Muy bien. Eso es. No es asiático, ni asiática. Porque a veces escucho que dice, me duele la asiática. Es el nervio siático. Ya. Es un nervio que si está situado aquí atrás. En la parte de atrás. Y va. Recorre toditito. Vamos. Cambio. Aquí. Vamos abajo. Eso es. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Chiquita. Fácil. Pero ni tan chiquita. Mira, cuarenta y tantos minutos. Me parece que está súper bien. Súper bien para un trabajo. Miren. Yo al gimnasio iba solo una hora. Y mientras hacía las más. Agarraba las más pesas. Calentaba y todo. Mi trabajo era de cuarenta minutos. Pero bien hechos. Cuando tú haces un trabajo bien hecho. Vale. Ustedes agarren la pesa que más puedan cargar. Quizás después de esta rutina. Antes de... Si ustedes quieren seguir. Hace una recomendación que les doy. Miren. Les voy a recomendar algo. Mueve los pies. Si alguna después de la rutina. Quiere hacer otra cosa. Ya. Porque yo sé que hay personas. Que después de hacer su rutina. Que es lo ideal. Si quieres bajar de peso. Después de tu rutina. Para. Después de tu rutina de peso. O sea. De fuerza. Esta rutina que hemos hecho. Hacen cardio. O sea. Puedes hacer diez minutos. Veinte minutos. Lo ideal es hacer de veinte a treinta minutos. De cardio. Después de la rutina de fuerza. ¿No? De repente haces una rutina de cardio. O sales a caminar. ¿Qué sé yo? O sales a montar bicicleta. O algo. Yo te recomiendo algo. Cuando apenas termines de hacer tu ejercicio de fuerza. Te vayas a hacer la corrida. No estires. No hagas esto. No hagas todo este proceso. Después al final. Ya al final. Ya cuando regresas de hacer tu rutina de cardio. Ahí sí recién. Ahí recién vamos. Estira. Ahí recién haces tu estiramiento. Este estiramiento o el que gustes. ¿Ya? Muy bien. Eso es. Ahí. Vamos a no perder el equilibrio. Vamos. Muy bien. Excelente. Hemos terminado, chicas. Inhala. Bota. Inhala. Bota. Inhala. Bota. Me voy. Me pego en la pared. Muchas gracias. Gracias por estar aquí conmigo a todas. Por el que les gustan mis videos. Por el que están aquí viendo esta rutina. Y porque sé que lo estás haciendo junto conmigo. Si gustas y quieres ver adicionalmente más videos en YouTube. Porque yo estoy colgando todos los días. Y quieres suscribirte. Ya sabes aquí. Aquí tienes que darle click. Y suscribirte a mi canal. Y aquí apretar la campanita. ¿Por qué apretar la campanita? Porque la campanita. Plin. Te llegan las notificaciones todos los días. Un dedito para arriba si te gustó este video. Y déjame un comentario que yo los leo a todas. Y cualquier cosita estoy para servirle a su amiga. Con mucho cariño. Abuela Fit Perú. Chao.